bienvenidos a este nuevo espacio contentísima y muy bien acompañada en la sala con mi Mariluz Cordero ¿Cómo estás mujer? Gracias Rita B emocionada porque cada vez que tenemos esta sala abierta pues las cotufas se nos explotan por todas las dudas que estamos haciendo ¿Cómo estás? Y como ven ya está allí posicionadísima en las oficinas de Julio Travel y hoy te traemos un episodio bien especial porque nos vamos a planificar el viaje perfecto yo no sé si a ti te ha pasado Mariluz o en algún otro momento de tu vida por supuesto cuando no tenías a Julio Travel que te pasabas años planificando algo que iba a ocurrir no sé cinco y seis años después porque pensabas que no te iba a dar tiempo o que no te iba a alcanzar el dinero o cuánto hay que trabajar para llegar a ese lugar o a lo mejor tantos impedimentos como visa traslado procesos o sea tú lo llegaste a vivir o yo fui la única no yo lo viví todavía lo vivo no te no te creas lo que pasa que los mismos clientes son los que nos enseñan a nosotros a mira pero aquí también tenemos que estar pendiente en esto hasta lo más mínimo y a veces lo sencillo es ahí es donde nosotros nos enredamos y no podemos perder el tiempo por eso que tenemos ahorita con tu canal pues y con el canal de Julio Travel vamos a enseñarlo a cómo planificar ese viaje mágico no importa que sea desde ya o para inclusive un año después sobre todo porque queremos que tengas cosas en cuenta y organizes tus viajes con tiempo y por supuesto puedas hacerlo con los mejores para mí también ha sido un placer enorme poder dejar todo en manos de Marilu y su bello equipo de Julio Travel porque se encargan absolutamente de todo pero al principio como hay tanto movimiento ahorita en redes te salen tantos bombardeos de ofertas que terminan hasta quitándole dinero a gente Marilu una cosa impresionante en risores en cosas vente gratis y te doy la vida y cuando vienes a ver mucha gente afectada incluso a la hora de querer crearse sus vacaciones porque ya hasta nos da hasta miedo ahora existe el viaje perfecto aunque la por supuesto que la perfección es casi imposible de alcanzar hay viajes que son los viajes que vamos a recordar por el resto de la vida hay algo que no vamos a poder olvidar jamás pero cuando llevamos todo en control desde el traslado desde todo lo que estamos organizando ya minimizamos el problema y a eso vinimos a minimizar todos tus problemas porque te traemos un súper plan para que tú puedas también organizar el viaje perfecto y dejarlo en manos de los perfectos Marilu como es prácticamente para toda esa gente nueva sobre todo los que no nos conocen y no han estado y no han tenido la posibilidad de estar dentro de Julio Travel con algunos de sus hermosos paquetes y progresos esa primera llamada ese primer encuentro cuando llegan por un instagram y ven un ads súper llamativo vemos artistas también que están allí promocionando a Julio Travel cómo es ese primer encuentro con el cliente fíjate nosotros mayormente los clientes nos llegan es por leads y también los muchos muchísimo recomendados casi un 40% de son recomendados de clientes que ya han viajado con nosotros saben la experiencia y nos recomiendan pero hay muchos clientes que se están paseando porque quieren viajar uno tiene los objetivos bien definidos otros no que es lo que nosotros primero preguntamos el motivo del viaje nosotros a veces decimos quiero viajar quiero viajar en septiembre pero el subconsciente nos dice que es que en septiembre está o la vacaciones de los nenes o simplemente el cumpleaños de mis hijos fíjate que yo dije septiembre y no lo planifique o sea septiembre cumple año mis hijos entonces nosotros damos y no sabemos el motivo aquí nosotros aquí todos los asesores preguntamos primero el motivo del viaje tú cuando vas a planificar tienes que tener un motivo mira voy a vacacionar voy a celebrar el cumpleaños mío el cumpleaños de mi pareja de mis hijos voy simplemente a un aniversario también porque el porcentaje más grande cuando van a viajar es que voy a viajar y cuando tú le preguntas el motivo a ellos donde en mi pueblo dicen se empetitan en decir es que realmente en noviembre por ejemplo es el aniversario con mi esposo allí nosotros tenemos el motivo de donde nosotros impregnamos no solamente lo que yo te voy a vender sino la razón por la cual vas a viajar y te lo hacemos muchísimo más especial bonito entonces lo primero crearse el motivo por el cual vamos a viajar lo que vamos a hacer cuál es el siguiente paso porque yo sé que todo suma importancia ya sea dónde voy a ir y por qué lo voy a hacer sobre todo porque porque si no tenemos clara toda la planificación es como que no sé el que empieza a construir una torre no sabe si la torre la va a terminar y después la torre le queda medias y de pronto quedarte varada por allá por otro lugar del mundo por no saber ni siquiera dónde quieres volver que 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 otros destinos puedes aprovechar manilú cuánta oportunidad y ahora para aprovechar varias cosas a la vez mira dios nos dio la vida y nos dio el mundo para nosotros aprovecharlo eso y el hombre hizo la hizo como las agencias de viaje como nosotros lo hacemos nosotros somos los que inventamos pero para aprovechar lo que dios nos dio lo segundo que tienes que tener bien definido es el presupuesto señores a veces hay clientes que me llegan y dicen yo quiero ir para tal sitio 10 noche una guagua de 7 puestos yo voy a llevar hasta la vecina y después cuando tú le das el presupuesto que son como 5 mil aprecio tengo un presupuesto 1500 entonces tenemos que ser bastante objetivos porque porque cuando yo voy a viajar yo no puedo escatimar y con esto que te digo escatimar no es que tú vas a pichirrear o puedes pagar algo más económico por por pagar algo más caro no es que tiene que ser coherente con tu presupuesto y el tiempo que vas a disfrutar ok no puedes tener una vacaciones bastante cómoda bastante con una noche de verdad 4 o 5 noches creo que ya es suficiente de acuerdo al itinerario que vas a tener y no pueden ser muy costosa pero tampoco puedes tener un presupuesto de 5 noches o de 6 noches y pretende que vas a pagar por dos días entonces tenemos que tener definido hay vacaciones que termina uno más cansado hasta por tomarte tantos días de más creyendo que es que la ciudad o el lugar es demasiado grande y demasiadas cosas para hacer y terminas cansado o sea si nada más te vienes aquí a caminar en nueva york tres días ya terminas que no quieres volver de todo lo que se camina pero eso es porque me llevas a otro punto que me estoy adelantando que es el itinerario entonces el itinerario sería el número 3 sería bueno lo que pasa que me nos conectamos de nada porque dijiste eso el itinerario sería el número 5 ok no otra vez al presupuesto para cerrar con lo del presupuesto cuando el cliente llega yo le dice ok mi presupuesto es esto como allí nos suma también la bendición de poder ir pagando paso a paso plazo a plazo de poder organizar a lo mejor mira si me organizo mucho mejor y lo hago de aquí a septiembre cómo puedo entonces trabajarle más a mi producción trabajar más a mis ventas y darme un mejor viaje también y que no sea exactamente el presupuesto que a lo mejor creemos que podemos asumir para el viaje así es una vez que tú tienes el presupuesto de repente tú te quieres ir para un sitio donde es costoso dile de una vez al asesor así sea se hace ahorrar el tiempo y el también tú le dices yo quiero un viaje el motivo es este el motivo es muy importante voy a son si mi hija tiene cinco años 10 años es el cumpleaños de mi nene ok de mi hija y mi presupuesto es esto el asesor con su experticia te va a dar opciones pero con tu presupuesto y a ti no tienes tú la expectativa de que yo quiero ir quizás a dubai con un presupuesto pequeño pero ese presupuesto si te puede servir a orlando te puede servir a colombia a punta cana lo vas a pasar fabuloso vas a vas a cubrir cualquier expectativa pero siempre eligiendo un destino de acuerdo a tu presupuesto ok me parece ideal elegir el destino en cuanto al presupuesto ok cuál sería entonces el punto número tres el destino me pegué de una vez elige el destino acuérdate que el segundo del presupuesto elige el destino de acuerdo a tu presupuesto es lo que el asesor este sugiere cuál es la otra parte o el otro punto es solicitar los los sitios más importantes porque nosotros nos quedamos cansados tú lo habías dicho anteriormente porque nosotros no tenemos un itinerario o no sabemos a dónde ir llegamos de repente a un sitio y no sabemos o no tenemos ninguna guía y queremos ir para todas partes donde no terminamos de visitar realmente los lugares emblemáticos y llegamos al hotel cansado y cuando llegamos a nuestro país pues mucho más cansado y resulta que dejamos de visitar este lugar este otro que estaba muy cerca entonces el asesor te dice este es tu itinerario vas a tener este tiempo para descansar y puedes visitar todos los lugares más importantes de ese país eso es muy importante lugares que ni siquiera tú tienes en mente pues no lo conoces pero cuando estás en ese país son los lugares que nosotros no debemos dejar de visitar porque de eso se trata de conocer exacto dar oportunidades nuevas y no sé por qué cabe al caso acá y es siempre terminamos visitando el mismo lugar en las vacaciones por desconocimiento y por el miedo a explorar si yo me voy para acá quién me voy a encontrar no lo sé pero si yo tengo una guía mira tú te vas a ir para este lugar vamos a hacerte un tour de visita de esta hora a tal hora y puede y te todavía te da chance de visitar esto entonces estás uniendo dos lugares importantes dos lugares emblemáticos históricos y descubren un solo día pero nosotros sobre todo nosotros las mujeres hay un lugar emblemático que a mí me encanta cada vez que que voy a los parques y luego déjenme aquí y son los aules pero bueno eso es entre tú y yo toda mujer le encanta los aules y lo bueno de ver también el destino cuál es que puedes verificar cuál es la moda en la moneda de tu destino cuánto tengo que llevar que que tanto me voy a a querer invertir qué tanto voy a vamos a gastarnos en esos aules marilu yo a veces le digo a los muchachos y a las muchachas las mujeres cuando me piden un ahorro y digo mira lo que te vas a ahorrar 300 500 dólares qué harías tú con 500 dólares y de una vez digo yo me iría a un aule de un de una vez ok o inclusive puedes aprovechar aprovechar visitar este otro lugar que también lo pueden incluir en el itinerario el ahorro aquí es muy importante y por eso me voy al punto número 5 que es o al número 6 que es reserva con anticipación señores cuántas veces no hemos gastado dinero de más simplemente porque lo dejamos al final mira hay algo tan importante que es tomar las decisiones a tiempo hay clientes que piden 10 12 cotizaciones y cuando tú vas por la cotización número 13 resulta que es la mejor cotización en este momento pero te incrementó con respecto a la cotización número 2 porque porque dejamos pasar el tiempo buscando las mejoras y de tantas mejoras que buscamos pues terminamos de pagar más entonces reservar a tiempo es muy muy imprescindible para nosotros poder tener unas vacaciones felices sin que tengamos que escatimar vamos a ahorrar y vamos a querer hacer lo que todo lo que queremos hacer pero también puedes hacer el paso a paso de plaga de paso de pagos como por supuesto como pueden hacer eso necesitas que tener tener crédito no me digas cómo cómo es el proceso para que la gente bueno este nosotros tenemos ahorita una excelente y muy bonita campaña que al CEO de la empresa se le ocurrió decir por qué nosotros no le podemos dar esas vacaciones a todo el mundo para pagarlo inclusive 10 11 un año o sea vacaciones que tú puedes planificar y pagar desde el 2024 hasta el 2025 ese proyecto se hizo y ya se está dando de verdad que ha sido muy gratificante y personas que están ahorita viajando todavía no han terminado en el 2024 y ya están planificando el 2025 pero todo es el ahorro es pagando poquito a poquito eso los ayuda a hacer que un presupuesto un presupuesto destinado a y lo van a disfrutar para el próximo año todo el ahorro que se puede que pueden tener es grandísimo y sobre todo dime todo el dinero que en la misma ciudad gastamos un fin de semana damos cuenta creemos que estamos ahorrando y la hora de la verdad toma café en la calle que te puedes tomar en tu casa más te compras unos zapatos para tener más en la lista del closet y ni siquiera los usas hay tantas cosas que necesariamente vamos adquiriendo por el camino que un buen viaje mira y lo tienes pago sólo que no has organizado para poderlo hacer ok me quedé entonces del luego del destino cuál sería el próximo paso ok preparar todos los documentos de viajes señores tú no sabes cuántas personas han llegado de repente en el counter para retirar el vehículo y nosotros le hemos pasado tienen que tener la tarjeta de crédito y se les olvida no sabes lo grave que es eso porque entonces en el counter no te van a dar la tarjeta no te van a dar el vehículo nosotros siempre buscamos la manera de poder ayudarlos si es por ejemplo a quien en en orlando pues y pasa eso con una rentadora nosotros buscamos otra alternativa con nuestros propios aliados pero a veces nosotros no nos damos cuenta y contratamos un crucero donde te van a exigir la vista lo decimos a tiempo y por equipo porque tengo mucho cliente que se me quedó que hago ahí son cosas que nosotros tenemos que primero lo que después de la maleta porque eso también es la la parte inteligente de cómo empacar tu maleta tienes que tener todos tus documentos en regla todo lo que tengas que ver en regla para no tener ningún impasa porque vamos a otro país vamos a otro país y no vamos a tener a la vuelta la esquina para solventar rápidamente eso es muy importante no y ha llegado gente al aeropuerto y dice me olvidé del pasaporte y a día justo a tiempo y pierden hasta aviones y eso sí que da dolor la verdad y tiempo que una vez se me quedó el pasaporte tuvimos que volver en un mover ahora pensando bueno también te ha pasado no en los parques pasa porque creo que me pasó bueno la tiene y los parques estos días nos pasó que una patajera dejó la id igual le estaban pidiendo la id y como hago ok de gracias a dios nosotros siempre buscamos una solución mandamos uno de nuestras unidades la buscamos en el en el en el parque la llevamos al hotel después la regresamos porque ya que las distancias son bastante grandes fue un regalazo que pudo entrar y aprovechar a tiempo ok documentos de viaje ya tenemos destino tenemos presupuesto y tenemos el motivo que sigue empaque de forma inteligente yo no sé si a ti te ha pasado a mí me pasó una vez yo me llevé una maleta y media y de eso yo creo que ni media maleta utilicé pero me faltó muchas cosas que si realmente requería y yo dije para qué me traje esto para qué me traje esto guau y no me traje esto que realmente necesitaba nosotros tenemos hecho un vídeo y vamos a tener un vídeo más profundo de qué es lo que vas a llevar tiene que saber el sitio donde vaya para tener las cosas necesarias no el excelente es difícil entre mujeres hablar de que lleven las cosas necesarias nosotros lo sabemos yo me incluyo pero no saben todo lo que se va a la molestia que se van a ahorrar y la necesidad y ojo inclusive ahí tú puedes gastar muchísimo más porque vas a comprar cosas que tienes en tu casa de sobra pero por no llevártela porque porque sencillamente me quería en verano en otros o sea te llevas ropa que no es necesario si llegas allá y tengo que comprar no estaba en tu presupuesto pero tengo que comprar y me pasa sobre todo con los zapatos porque cuando vas a lugares donde tienes que caminar muchísimo olvídate de los tacones mi reina no es momento de tacón yo creo que es momento de salir cómoda disfrutarte tu viaje lo bueno es que viste que la moda ha cambiado tanto que ahora ya un vestido súper lindo lo puedes usar con zapatos de goma y no pasó absolutamente nada antes esas mujeres viajaban con tacones yo he visto en el aeropuerto mujeres con tacones mis reinas las admiro las quiero si usted está por aquí yo la admiro y le doy besito pero a mí me duelen los pies no puedo creerlo lo logró sí sí eso pasa mucho y así entre los accesorios los accesorios muy importantes tienes que llevar accesorios que te que que te puede servir para todo así como los zapatos los accesorios que te sirven sirva para todo hablo por las mujeres porque son los más los detallitos que tenemos bueno se han visto casos de hombres que viajan con más de cinco pares de zapatos en un viaje de dos días y utiliza el que se llevó porque señores eso pasa entonces tenemos que ser bastante cuidadoso en la maleta para nosotros poder traer regalitos y no traer maletas adicionales siempre queremos regalarle algo a mi sobrinito a mi papá normal entonces optimicemos optimicemos que es lo que nosotros nos vamos a llevar cuáles son las mudas de ropa importantísimo lo que es el bloqueador un sombrerito que eso siempre lo vamos a necesitar tus gafas de sol siempre tenemos que tener eso ok porque ya hemos visto nosotros misma lo hemos vivido perdemos mucho tiempo pensando en qué vamos a meter y resulta que nosotros también tenemos un vídeo cuáles son las cosas básicas y entre las cosas básicas tienes la maleta listo ya si sobra espacio mete todo lo que tú quieras aunque tú sepas que no te lo vas a poner pero las cosas básicas tienen que ir allí de verdad próximo próximo paso para ese viaje perfecto que vas fabulosa que me encanta todo lo que nos estás enseñando próximo y yo creo que el último porque esos son los tismas importantes nosotros vamos a hacer algo y lo voy a hacer contigo richabel porque yo sé que tú eres para eso eres experta y lo vamos a hacer en vivo en un sitio muy bellísimo que estamos planificando porque queremos darle no solamente los tips en personas sino o en grabaciones sino en vivo ok y eso ya richabel está preparando bien que yo estoy que pido permiso para ir con ella estoy ahí richabel yo que me como la lengua a mí davis se me ha salido en varios eventos pero igual yo ya estoy mordiéndome la lengua yo bueno todos los detalles pronto ahí vamos ustedes sigan a los canales sigan estos canales sigan las redes porque en cualquier momento les lanzamos así es entonces estos detallitos que no lo voy a dejar por acá lo no lo voy a decir pues lo vamos a decir o rechabel va a decir en vivo y directo cuando esté en nombre de dios esta planificación tan hermosa que está haciendo lo otro después no escatime lo que tú puedes vivir en en una grabación pasada nosotros hablamos a veces pensamos tanto y tanto en el que no es posible ir a un lugar con la planificación a tiempo con un asesoramiento nada te cuesta llamar y preguntar para que vea que si es posible sobre todo con estos planes que nosotros estamos dando de vacaciones de planifica tu ahorro vacacional 2024 2025 es posible señores si has ido mil veces por decir algo y has venido mil veces a orlando porque no descubrir otro destino eso va a ser en otra grabación para nosotros conocer que otros destinos nosotros para el 2024 para el 2025 sería otras grabaciones puedes hacerlo super atentos porque vamos a traerle un bombardeo de información sobre todo porque viajar es gozarnos la vida viajar es descubrir que esos nuevos destinos también explotan tu creatividad viajar te da la bendición también de que salgas de ese cuadrito donde estás todos los días de tu vida y empieces a explorar qué diferente puedo hacer después del viaje para seguir explotando mis ventas proyectando mis negocios creciendo mis bellos sueños viajar te permite también conocer nuevas personas personas que realmente van a ser amistades para el resto de la vida y llevarte en tu corazón mi amor el recuerdo de ese momento y el recuerdo de ese destino yo voy a estarle anunciando todo lo que vamos a hacer dentro de nuestras redes sociales no olvides seguir julio travel julio travel usa y te vamos a dejar toda la información también debajo de este vídeo sus redes sociales para que vayas y sigas sobre todo porque también traemos muchas sorpresas queremos premiar aquellos que están todo el tiempo atentos que responden que hacen comentarios que comparten nuestros vídeos para que de esa manera también se sientan con regalitos y premiaditos y por supuesto que traemos también hermosos eventos y proyectos donde vamos a poder abrazarnos presencialmente así que por nada del mundo deje de estar atento a todo esto que vamos a estar también planificando y trayendo para ti aquí en nuestros canales no olvides seguir julio travel el canal de youtube también porque toda la información de viajes de todo este mundo hermoso de lo que llevamos y vivimos en cada destino también te lo vamos a estar documentando y te aseguro que te va a encantar va a ser maravilloso así que mi mariluz gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu experiencia todo lo que tienes allí también de el liderazgo que le das a ese gran equipo porque todas esas niñas nos atienden precioso eso es llegar allí a hacer cualquier pregunta de viaje es llevarte la certeza de que sí lo puedes lograr de que sí te puedes dar ese regalito bueno y lo que reaccionen a este youtube simplemente ustedes escriben plan de ahorro vacacional dos mil veinticuatro dos mil veinticinco y una sorpresa van a tener ok una gran sorpresa van a tener maravilloso y nos vemos en el próximo episodio thank you mi julio otra vez y nos vemos en la próxima oportunidad bye bye